¿Por qué amamos nuestro monolito? Pues soy Mariano Rentería, me encuentro en Twitter como arroba Mariano Rentería y en casi todas las redes sociales. Bueno, así que desde que tuve mi primer correo electrónico, todo le he puesto Mariano Rentería, un nombre no muy común. Tengo más de 15 años desarrollando web. Actualmente soy el director de ingeniería de medtrainer.com. Tengo un podcast que se llama Chile Mole y Tech, que a lo mejor algunos escuchan y si no lo escuchan, pues los invito a que lo escuchen. Y colaboro en la comunidad de PHP México, que también está en Twitter como arroba phpmx. De hecho, mañana tenemos un meetup, están todos invitados. Mis intereses principales es el tema de PHP, Symfony, que es el framework que usamos, tecnología, México, cosas de liderazgo y desarrollo de producto. Bueno, si pensaban que a lo mejor íbamos a hablar de un monolito como este que apareció en el desierto de Utah, pues quería decirles que spoiler alert, pero no, no va a ser ese el tipo del monolito del que vamos a estar hablando. Pero, bueno, les voy a platicar un poquito aquí de medtrainer, ¿no? Yo tengo 7 años trabajando en medtrainer, un sistema al que yo mismo, como decía Alma, le puse la primera línea de código. Y hace año y medio, más o menos incluso 2 años tal vez, nos preguntábamos internamente si debíamos de migrar nuestro sistema que tiene una arquitectura monolítica y al menos separar el backend y el frontend, ¿no? Y el objetivo de la presentación, como yo les decía, es el proceso que vivimos, las lecciones aprendidas, esperando que les sirvan a ustedes también, ¿no? Un poquito los problemas que teníamos que resolver. El problema número 1 era tal vez los cambios en interfaz de usuarios. Problema número 2, pagar la deuda técnica que habíamos adquirido, especialmente cambiar la versión del lenguaje que usamos. Usamos PHP. También queríamos aumentar la versión del framework, ponernos un poquito al corriente con las versiones que llevaba ya Symfony desarrollando y que nosotros estábamos estancados en la versión 2.4. Mejorar la estabilidad, la flexibilidad, la velocidad del desarrollo, la resolución de conflictos en Git y la seguridad, ¿no? Un poquito platicándoles de nuestro sistema, tipo de desarrollo de software que yo lidero, hoy tiene algo así como 40 personas que son desarrolladores trabajando en este mismo repositorio, ¿no? Esta es casi la misma cantidad de personas que teníamos hace un año y medio o dos años cuando esto empezó a suceder, ¿no? Entonces, el tema de resolución de conflictos en Git, por ejemplo, era algo muy común. Algo que cada que estábamos haciendo code reviews o pull requests, teníamos que sufrir un poquito. El sistema no era muy estable a nivel de usuario final, ¿no? A nivel de producción. Nuestro sistema tiene miles de visitas al día. Es curioso porque también este sistema está enfocado al sector salud en Estados Unidos como el sistema de Vicente, pero es otro sistema, se los juro, ¿no? Este, y bueno, realmente yo describo que un poquito como se veía el sistema, me gusta usar esta analogía que espero que a nadie le moleste, pero este es el estadio de Puebla. A mí me gusta el fútbol también y el estadio de Puebla antes se veía como lo vemos aquí en el lado izquierdo, pero y la remodelación que le hicieron fue simplemente como envolverlo, ¿no? Le pusieron literal una envoltura de regalo, pero sigue siendo el mismo el mismo estadio, ¿no? Por fuera se veía bonito, pero por dentro la verdad es que nuestro sistema estaba viejito y ese era el tema que teníamos que empezar a trabajar, trabajar en mejorar el sistema y mejorar la forma en la que todos estábamos trabajando. Y pues como les dije, realmente la solución que pensamos en ese momento era, ¿sabes qué? Por todos lados escuchamos que hay que empezar a separar el código, tener un solo repositorio de código nos está costando mucho tiempo, mucho esfuerzo. Vicente tocaba el tema de que a veces Git cuando tienes repositorios bastante grandes es un tema y sí, para nosotros también era un tema el uso de Git y entonces pensamos en empezar a dividir el sistema, ¿no? Aquí pasamos casi como dos meses de debate interno analizando propuestas en cuanto a qué tecnologías deberíamos de estar utilizando, empezando a construir prototipos, validar de qué forma podíamos conectar lo que teníamos actualmente como producto. Cuando hablo de nuestro sistema, la verdad es que es un solo producto sobre el cual estamos trabajando, pues, de lunes a viernes, ¿no? El cual, sobre el cual, aunque tiene muchos módulos o submódulos y, o como le decimos nosotros, componentes o subproductos, es el mismo, es el mismo code base, ¿no? Es un solo monolito al cual se accede y en el cual todo se comunica. Y, pues, bueno, estuve buscando y aquí este es uno de los slides que generamos de forma interna cuando el cual decidimos qué era lo que íbamos a hacer, ¿no? Y aquí del lado izquierdo vemos que dice LMS System, por ejemplo, y en el LMS System lo teníamos con las desventajas y no quise ni siquiera tocar nada de la presentación. Bueno, se quedó en inglés porque todo lo hacemos en inglés porque es un sistema para el sector salud de los Estados Unidos y, en general, toda nuestra documentación técnica de producto, etcétera, está en inglés. Pero las desventajas era que tenía una arquitectura monolítica, el código estaba en un solo repositorio, teníamos código duplicado, a veces había código como con copy paste, código spaghetti y el performance era bajo. Lo que queríamos hacer, como ven del lado derecho, era migrar el código a una estructura distribuida con el código dividido que incluso pudiera ser outsourceado, ¿no? Pensábamos que si generábamos una aplicación diferente, como decía Vicente incluso en su presentación, una de las desventajas que tiene un monolito es no puedes tú como solamente permitir acceso a una carpeta, tienes que dar a todo el repositorio de código. Entonces, esto nos iba a poder permitir eso, íbamos a poder usar código, íbamos a hacer un refactoring del código e íbamos a mejorar el performance. Eso eran todas las ventajas que nosotros veíamos y que estábamos presentando en este prototipo que logramos elaborar. Incluso veíamos que podíamos tener subaplicaciones, ¿no? Por productos o componentes, como por ejemplo, un componente completamente de frontend que a lo mejor tuviera su propia arquitectura, otro componente para uno de nuestros productos que se llama Quickred, etcétera, y que lo íbamos a poder hacer así. Entonces, esto de igual forma nos iba a llevar a migrar nuestras tecnologías, ¿no? Aquí teníamos como el antes y el después, que era lo que aspirábamos o a dónde era lo que queríamos apuntar. Y del tema de frontend, pues teníamos jQuery, CSS, JavaScript. En el backend, como les decía, teníamos Symfony 2.4, teníamos máquinas virtuales y los deployments los hacíamos por FTP. Del lado derecho, queríamos pasar a Vue.js, SAST, ECMEScript o Typescript, estábamos todavía decidiendo eso, Symfony 4.2, Docker y Continuous Integration. El cambio más fuerte para nosotros realmente era el pasar de Symfony 2.4 a Symfony 4.2. Ese era realmente como nuestro objetivo final, ¿no? Era saltar dos versiones de Symfony, entre las cuales habían pasado creo que como seis años. No recuerdo bien, pero pues sí era un salto bastante grande. Creo que nosotros incluso estábamos también en PHP 5.6 y para Symfony 4.2 necesitabas PHP 7, ¿no? Entonces, también teníamos que hacer un salto de versión de PHP, como les estaba platicando al principio de la presentación. Y pues sí veíamos bastante riesgo, ¿no? Pero bueno, al final lo que hicimos fue presentar el prototipo a nuestra alta dirección. Aquí esta es una foto, no de ese momento, pero sí de nuestras oficinas y una sala de junta, en donde realmente en la presentación nos fue bastante bien. El sistema, pudimos conectar el sistema actual o viejito, digamos, con este prototipo que teníamos. Funcionaban bien las sesiones, como usábamos pues nuevas tecnologías como Vue.js, pues visualmente era diferente, más amigable. Se veía moderno, ¿no? Luego, luego. Y la verdad es que sí, los siguientes pasos eran, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer, no? ¿Cuánto nos vamos a tardar en migrar todo el sistema? Y lo que mi CEO me dijo en aquel momento es, necesitamos que alguien más valide esto. O sea, realmente estoy, pues muy satisfecho con el esfuerzo del equipo interno, pero no sé, ¿no? Necesitamos como validar esto. ¿Quién más puede como corroborar además de ustedes? Que este es el mejor camino a seguir. Y pues me pareció la verdad una pregunta muy razonable, ¿no? Porque pues algunos de los retos era, ¿cómo vamos a migrar el sistema completo? ¿Seguiremos los pasos de Facebook? Y para los que no sepan, en su momento Facebook, cuando tuvo que pasar de tener una aplicación móvil no nativa a una nativa, tuvo que parar creo que un año o dos años todo su desarrollo para reentrenar a todas sus personas y poder hacer que esas mismas personas, esos mismos empleados, empezaran a crear las dos aplicaciones. Digamos, la de Android y la de iOS. Y durante ese tiempo no hubo ninguna mejora en el producto. O sea, el producto se quedó a nivel de funcionalidades estancado hasta que migraron a esta nueva arquitectura. Teníamos que considerar el entrenamiento en tecnologías para el equipo, porque pues iba a ser un cambio también, ¿no? O sea, dejar de usar jQuery, empezar a usar Vue.js, etcétera. Lo cual pues también nos iba a tomar tiempo. La pregunta era, ¿cuánto tiempo nos va a tardar, no? Empezamos a hacer algunas proyecciones de timelines con el tamaño del equipo, etcétera. Y al final del día se sentía que era una sensación, pues como de todo o nada, ¿no? O sea, estar desarrollando en paralelo el otro sistema, mientras este sistema que es el actual sigue vivo y al final hacer un switch, pues también tenía una especie como de riesgo, ¿no? La verdad es que era como, fueron momentos como, pues yo diría como de bastante preocupación. Estos eran los riesgos y los retos que nosotros identificábamos para poder hacer esta transición de nuestro monolito a un sistema distribuidor. Y nuestro monolito que al final de cuentas, como les ponía en esa diapositiva del Puebla, pues este, estaba bonito, ¿no? O sea, no estaba tan feo, era funcional, etcétera. Y no sabíamos, pero sí tenía sus retos, ¿no? Aquí voy a hacer una pausa. Así me sentía yo, este, analizando como mi hija de cuatro años, intentando encontrar las decisiones en la ventana de mi oficina. Y la búsqueda terminó cuando encontramos a alguien, ¿no? Encontramos a Adam Weich, quien, él ya había sido CTO de una empresa que fue vendida a Alibaba. Él es el, digamos, el fundador o uno de los fundadores de Doctrine, que era el componente de base de datos que usamos en Symfony, que es una de las librerías de base de datos de PHP más usadas en el mundo. Y que en una llamada, ¿no? En la primera llamada, a él lo encontré, la verdad, gracias a Twitter, ¿no? Empecé a preguntar en Twitter y alguien me llevó con alguien y ese alguien me llevó con él. Y le platiqué nuestra situación, ¿no? Él en ese momento estaba trabajando como consultor. Acababan de vender la empresa en la que él trabajaba. Y le platiqué el tema y usamos una analogía como de una casa, ¿no? Entonces me dice, tú de un lado tienes una casa que es tu monolito actual, el cual, pues, es funcional, ¿no? O sea, tiene recámaras, tiene baños, etcétera. Pero a lo mejor no es escalable, ¿no? Ya no le puedes construir más pisos encima, etcétera. Y tú estarías terminando con dos equipos trabajando. Uno en las casas viejitas y otro en las casas nuevas, ¿no? Pensando en la nueva arquitectura. Ahora, esto seguramente le va a causar frustración al equipo del lado izquierdo en lugar del equipo del lado derecho. Porque, pues, no van a estar trabajando con las últimas tecnologías. Y ya saben que a los programadores, a todos, nos encanta trabajar con lo más nuevo y con lo más bonito. Y ese era el reto, ¿no? Entonces, dice, realmente ese no es la forma. Esa no es la forma que yo recomiendo. Esa no es la forma en la que yo lo haría. No me importa cuánto tiempo casi, casi me dijo hayan gastado en su prototipo, etcétera. Lo que tienen que hacer es remodelar su casa fea. Y la verdad es que yo me quedé como un poquito, un poquito boquiabierto, ¿no? Y la remodelación incluía bastantes cosas. Incluía entrenamiento, la implementación de pruebas automatizadas, pruebas unitarias con PHP Unit, pruebas funcionales igual con PHP Unit, pruebas en Selenium, implementar continuous integration y continuous deployment, quitar los accesos al FTP, a la base de datos, al SSH, y mantener el sistema, como se dice coloquialmente, aquí, ¿no? Keep it simple, stupid. Mantenerlo simple, este... Y hacer code reviews más estrictos. Cuando vimos como todo el reto que se venía, pues la verdad es que sí decidimos irnos por este camino. La verdad es que era el camino un poquito más sensato, porque era como empezar a reconstruir una habitación mientras todos nos mudábamos a la otra habitación y esa habitación la íbamos dejando bien, íbamos cambiando los pisos, íbamos cambiando los baños, cambiábamos la instalación de electricidad, etcétera. Pero poco a poco íbamos a poder ir mejorando esa casa, dejándola muchísimo más estable y sin tener que apostar en una situación, como yo les decía, de todo o nada, a un tema distribuido, ¿no? Y lo que él decía es, al final del día, los ambientes distribuidos son útiles para empresas o para proyectos que no son ustedes. O sea, estamos hablando de millones de millones de peticiones por minuto, las cuales ustedes no tienen. O sea, ustedes tienen miles y están bien, ¿no? O sea, no necesitan empezar a crear un ambiente distribuido para un problema que no tienen. Entonces, pues decidimos enfocarnos en la remodelación, lo cual nos generó algo así como un mil por ciento más de frustración. La verdad es que la frustración del equipo sí se me empezó a ir a mí por los cielos, la verdad. Empezamos a sufrir, pero empezamos con entrenamientos. Empezamos a hacer entrenamientos internos en Git, ¿no? Porque teníamos también que ajustar nuestro workflow de Git. Antes usábamos el Git Flow con releases, etcétera. Teníamos un release por mes, a veces un release por semana. Y teníamos que hacer algo muchísimo más flexibles. Ya no tener ramas de release, ni de hotfix, etcétera. Digamos, cada pull request se hacía un merge directo en master. Y para eso teníamos que aprender a mejorar, teníamos que hacer remakes, que era una práctica que no hacíamos de forma constante, entre otras cosas. Y, pues, bueno, tuvimos entrenamiento de Git a todos, entrenamiento de Symfony. Volver a nuestras bases sobre Symfony, tanto el 2.4 como el 3.2, que eran como los que venían. Bueno, era la versión inmediata. O sea, no íbamos a hacer tan bien, es importante mencionar, que no queríamos saltar desde... O sea, lo que él dijo es, no se debe saltar de 2.4 a 4.2, que era como el objetivo que teníamos. Tienen que hacer incremental el tema de la mejora, de la mejora de la arquitectura del sistema, ¿no? De la mejora de las versiones que usan, etcétera. Implementamos un club de lectura, en donde decidimos qué libros íbamos a estar leyendo entre los equipos técnicos, y los íbamos a discutir de forma interna, y cómo estos libros nos ayudaban a mejorar el proyecto que teníamos. Y empezamos a hacer hosting de meetups. De hecho, por ahí nos tocó, en alguna ocasión, hacer un meetup que Software Guru nos ayudó a transmitir, etcétera, que le llamamos PHP Querétaro 2019. Y la verdad es que fue un éxito, ¿no? O sea, empezamos como a abrirnos más hacia las comunidades, hacia otros lugares, para empezar a compartir nuestros conocimientos y ver qué más hacían. A nivel de pruebas automatizadas, al iniciar el proceso teníamos cero. Al día de hoy tenemos 5,000. Aquí se me fue un cero. Son 5,000. Ese ha sido uno de los logros más grandes. Dejamos de preocuparnos tanto por si el cambio que estaba haciendo uno de los 40 miembros del equipo podía romper el sistema, porque había un set enorme de pruebas automatizadas que validaban cada commit, digamos, cada push al repositorio, se ejecutaban nuestros pipelines de construcción y validaban este proceso, ¿no? Entonces, este fue realmente... Ni siquiera empezamos a intentar o a desear el migrar hacia la siguiente versión de Symfony, si no teníamos un porcentaje bastante confiable de pruebas automatizadas, y si no era algo con lo cual ya estábamos bastante familiarizados en su implementación. Además de eso, empezamos a implementar el Continuous Integration y Continuous Deployment. Nosotros teníamos nuestro repositorio en Bitbucket, porque usamos la suite de Atlassian, y en Bitbucket había unos pipelines, que la verdad eran bastante útiles. Los empezamos a usar, empezamos a construir pipelines, tanto de build, digamos, de proceso, que en PHP a veces no es muy común porque se asume que PHP no requiere un proceso de build, pero iba corriendo todas nuestras pruebas automatizadas, las pruebas unitarias, las pruebas funcionales y las pruebas de Selenium, y todas... Quiero mencionar que todas esas pruebas que menciono estaban en nuestro mismo repositorio de código, en nuestro mismo monolito. Muchas empresas a nosotros se nos acercan de vez en cuando, vendiéndonos una solución, nueva para implementar pruebas automatizadas, las cuales se ejecutan en su plataforma, etcétera, ¿no? O usando algunos plugins en navegadores, etcétera. Todas las pruebas aquí fueron desarrolladas por los mismos desarrolladores. No teníamos... Sí asignamos a unos pocos desarrolladores a desarrollar puras pruebas automatizadas en un principio, pero eventualmente cada feature nuevo que hacemos, cada hotfix, cada bugfix que hacemos, tiene sus propias pruebas automatizadas para poder ser aprobado. Y, pues, bueno, pasamos de los Bitbucket pipelines, que debido a la cantidad de pipelines que generamos y el tamaño del equipo, terminaron siendo un costo bastante alto y nos estábamos migrando a GitHub. A GitHub con el objetivo de mejorar nuestro proceso de code review, porque en Bitbucket, por mucho que nos gustaba y se integraba de forma muy amigable con Jira, el proceso de code review sí estaba como bastante... se trababa, digamos. Era un poco ineficiente para nosotros y nos estábamos migrando a GitHub y probamos los GitHub Actions, pero también la verdad es que no eran suficientes para nuestras necesidades y terminamos usando nuestra propia configuración de Jenkins. Hoy, al día de hoy, usamos Jenkins, en donde de forma constante estamos monitoreando todas nuestras pipelines, insisto, tanto de build, como olvidé mencionar, nuestros pipelines de deploys. El implementar el continuous integration y continuous deployment nos permitió hacer el proceso de los deploys muchísimo más estables y estarlo tuneando. La carga de archivos por FTP, la verdad es que siempre llevaba un riesgo para el equipo, ¿no? Un riesgo con el cual, pues, vivimos mucho, mucho, mucho tiempo, pero que no nos está... nos hacía enfocarnos en ese proceso en lugar de enfocarnos en el proceso de generar mejores componentes, mejor código, mejor code review, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que mientras automatices algunas cosas que te quitan tiempo después, eso te va a permitir enfocar tu atención a otros lugares. Como les decía, quitamos los accesos. El FTP es a la base de datos y a los servidores. Esto con el fin de entender por dónde podríamos nosotros mismos estarnos haciendo daño, ¿no? O sea, a veces nos daba como que la ansiedad de querer arreglar las cosas a como lo hacíamos antes. Tal vez subiendo un archivo por FTP o modificando directamente en producción algo o mismo caso con las bases de datos porque empezamos a implementar un proceso de carga de scripts de base de datos a través de migraciones de Doctrine. Entonces, todos los cambios de base de datos tenían que pasar por un code review por muy urgentes que fueran. Y del mismo caso en el SSH, ¿no? A veces alguien estaba, pues, reiniciando algún servidor o moviendo algo y el quitar los accesos nos dio mejor control y empezar a trabajar en cosas que a lo mejor de forma ya inherente hacíamos de forma manual y empezar a buscar la forma de automatizarlas y la forma en la cual trabajar alrededor de ellas y encontrar cómo las podíamos hacer como más estándar, digamos, ¿no? Entonces, esta fue una medida que a lo mejor parece, pues, medio no necesaria, pero la verdad es que cambia bastante la dinámica de un equipo que lleva años acostumbrado a trabajar de cierta forma, ¿no? El otro tema que cambió fue el tema del Kiss, ¿no? Keep it simple, stupid. Y a mí me encanta esa analogía de la película de Apolo 13, que es una maravilla. Quien no la ha visto, véala por el amor de Dios si se dedica a la ingeniería. Este, en donde, en la película de Apolo 13 pasa que tienen que arreglar un filtro de aire. El filtro de aire, el cual es circular y se descompuso. Los azonautas están a punto de morirse y tienen que meter ese, tienen que meter ese, tienen que hacer con ese cuadrado, ese círculo, usando solamente las piezas que tienen en frente, ¿no? El cerrarnos la llave a no usar nuevos frameworks, a no usar nuevos componentes, a solamente trabajar con el stack actual sin excepciones, nos forzó a poder pensar en formas creativas de usar todas las herramientas que ya teníamos, ¿no? O sea, cuando mirábamos atrás, teníamos ya bastantes librerías en el sistema y no había necesidad de agregar una librería más para poder hacer ese botoncito que se veía más bonito, ¿no? O sea, el obligarnos a trabajar sin frameworks también nos dio una especie como de empuje, un alto nivel de frustración, pero un empuje a poder resolver los problemas con solamente las herramientas que teníamos y yo creo que sacó una de las mejores partes de ingeniería de nosotros, ¿no? Y la verdad es que el tema de sin excepciones, o sea, si era como bien complejo decir, oye, es que mira, por favor, si se puede, mira, encontré esta librería, mira, si tiene este, test, mira, está muy ligera, etcétera. La verdad es que teníamos ya suficiente y más bien de lo que nos teníamos que empezar a hacer era empezar a deshacernos de cosas, ¿no? Entonces, este fue uno de los temas que muchísimo más trabajo nos costó y nos sigue costando. A la fecha no tenemos ningún framework de frontend, estamos ya empezando a considerar e implementar uno, pero seguimos todavía, o sea, yo digo que seguimos remodelando la casa, seguimos limpiando las cosas para poder estar muy ligeros y entonces empezar a hacer cosas diferentes. Otro tema que nos pasó fue hacer code reviews estrictos y esta, créanme, que aquí como como puse esta foto de alguien que está revisando las medidas precisas de una prenda, fue una de las cosas que más frustración desencadenó en el equipo, gente que realmente se enojaba de verdad y aquí porque empezamos a ver temas, tuvimos que definir por primera vez estilos de código, ¿no? cómo se construía el código y el proceso de build, empezamos a dar los code reviews con ejemplos en lugar de simplemente de hazlo diferente, teníamos que proveer un ejemplo a las personas de cómo hacerlo entonces, o sea, si no me gusta el cómo lo estás haciendo, te debo de dar un ejemplo y te debo de explicar el por qué. Era tomarnos nuestro tiempo en un tema de code review que a veces como desarrollador te frustra, o sea, el que tú generes hayas trabajado X días en algo y eso tenga que pasar por alguien más y requiera de su aprobación para que se pueda este, pues, para que se pueda aprobar y que tú muchas veces como desarrollador dices, pero funciona, no es un tema de que funcione, es un tema de mejorar los estilos, de seguir mejorando, cada code review mejora el code base que tenemos, mejora nuestro monolito y para eso también invertimos bastante tiempo en entrenamiento y pusimos incluso pruebas en nuestros temas de negociación, que por ahí hay muchos memes al respecto de no, entonces lo vas a arreglar en el siguiente pull request, sí, y nunca se arregla, aquí sí forzábamos a que la siguiente tarea era arreglar eso y en el proceso realmente generamos muchísimas lecciones aprendidas, yo cuando hoy miro como en retrospectiva un año y medio o dos años después, pues la verdad es que los code reviews ya no son ya no son un tema poco a poco se han vuelto parte de nuestra de nuestra cultura y la verdad es que nos han ayudado a hacer a que cada code review mejore el monolito que tenemos, yo les recomiendo bastante que una de las cosas que aprendimos también es que las cosas que a veces son burdas como oye es que aquí está una indentación, bueno, todo eso se lo dejes, lo automatices por ejemplo con los code styles, ¿no? Implementamos el PHP SS que valida los estilos de nosotros que acordamos, ¿no? basados en PSR y este y ya con eso se quita ese drama innecesario de que alguien te diga oye, aquí está mal indentado, oye, aquí esto no se ve, oye esto, oye esto otro y finalmente se lo dejas a la máquina, ¿no? Todos esos temas que puedan automatizar y que puedan disminuir el roce entre dos humanos, la verdad es que son súper recomendables de implementar, fueron una de las lecciones aprendidas también más importantes que vivimos en este, en ese proceso de implementar unos mejores code reviews y en los cuales creo que le hemos invertido pues todo el tiempo, ¿no? Cada, insisto, cada pull request que se genera en nuestro equipo pasa, bueno, es muy probable que pase a master, ¿no? A veces si alguien genera sus subramas, etcétera, para generar al final del día una rama grandota, ¿no? Porque también una cosa que dijimos es ya no vamos a aceptar code reviews muy largos, si vas a trabajar en un feature bastante grande lo vas a tener que ir entregando como a cachitos para que entonces el code review no sea como todo o nada, ¿no? Y puedas ir dando pues feedback como de forma muchísimo más incremental, incluso en proyectos o en componentes que estimábamos varias semanas a que se tardaran en completar, los code reviews los estamos haciendo más o menos una vez a la semana, lo cual permite que el código no crezca tanto sin una supervisión o sin una validación y sin el feedback, ¿no? Además de todo lo que les digo que ya tenemos automatizado, tú simplemente con hacer un push de tu código al repositorio de Git, en ese momento vas a recibir feedback de las cosas en las que a lo mejor por algún error que a todos nos pasa, no estás cumpliendo con los estándares de código que hemos definido y que son estándares de código que continuamos mejorando de forma constante. Y bueno, yo creo que la casa realmente va quedando mejor, ¿no? O sea, pasamos como al ejemplo ese de casa completamente disfuncional que ponía y cuando estás construyendo un producto y estás agregando features, la verdad es que como que nunca, pues si tú quieres, en nuestro caso nunca acabamos, ¿no? O sea, constantemente estás viendo qué le mejoras, etcétera, y ese es nuestro caso, ¿no? La casa hoy por hoy tiene un frente muchísimo mejor, pero realmente todavía no está terminada porque seguimos trabajando de forma incansable en seguir pagando la deuda técnica, ¿no? Es una deuda técnica que creemos que vamos a tardar pues años todavía en pagar, es posible que ya por fuera se vea bonita, pero todavía tenga temas por ejemplo del agua o de la luz, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya como que para continuar les quisiera presentar los resultados. Pasamos a tener 10 releases a producción al día. Antes teníamos, les decía, un release al mes, más o menos, y ahora tenemos hasta 10 releases a producción al día. La estabilidad del sistema incrementó aproximadamente un 20%, la velocidad en un 30%, generamos una nueva cultura del trabajo, disminuimos la deuda técnica y generamos componentes reutilizables. Todo esto nos ha dado muchísima más flexibilidad, la verdad. La velocidad, yo quisiera como pararme tantito en el tema de estabilidad y de velocidad porque es algo que empiezas a adquirir medio de forma orgánica al estar mejorando las versiones y mejorando la forma en la que haces el código de una forma sin code reviews tan estrictos a una forma de code reviews más estrictos, empiezas a mejorar de forma inherente la velocidad y la estabilidad del sistema. Todas las pruebas automatizadas que tenemos nos permiten que casi todos nuestros releases sean exitosos. Estaba yo pensando y una vez al mes más o menos hacemos un revert pero eso es digamos un revert cada no sé 200 releases es muy muy bajo el nivel de la cantidad de reverts que hacemos a nivel de código a nivel de producción y quise volver a poner este slide ¿no? ¿Qué era lo que teníamos y qué era lo que a lo que nosotros queríamos llegar ¿no? Que queríamos que antes usábamos jQuery CSS JavaScript Symphony 2.4 Máquinas virtuales FTP y que queríamos migrar a VueYS SAS ECMAScript Symphony 4.2 Docker Continuous Integration y pues bueno la verdad es que hoy por hoy este seguimos usando no estamos usando ya no es ya no usamos jQuery pero tampoco usamos VueYS usamos puro JavaScript seguimos usando CSS y SAS estamos ya hoy en Symphony 3.4 pasamos de Symphony 2.4 a Symphony 3.4 implementamos Docker también que fue un gran cambio que a lo mejor olvidé mencionar las diapositivas anteriores pero implementamos Docker para todos nuestros ambientes locales de desarrollo y Docker se volvió el control de cómo todos los programadores tenían su mismo setup de desarrollo y nos ayudó bastante en el setup de los ambientes de desarrollo de forma constante seguimos usando máquinas virtuales para producción y nuestros ambientes de sandbox pero ya estamos cada vez más listos para empezar a usar Docker también en esos ambientes y no solamente en el ambiente local y implementamos continuous integration y continuous deployment entonces pues bueno viéndolo en retrospectiva la verdad es que el cambiar a una una arquitectura distribuida como nosotros queríamos por lograr obtener estos objetivos eran objetivos que también se podían obtener en nuestro monolito hoy por hoy el equipo trabaja insisto de lunes a viernes son 40 personas tirando código diario en este monolito en ese repositorio de Git y hemos logrado bastante seguimos luchando yo creo que cuando estás construyendo código cuando estás construyendo productos siempre te enfrentas a retos a veces Jenkins no funciona tan bien como quisiéramos y hay que tunearlo a veces hay pruebas automatizadas que ya en el performance hay que esquipear porque empiezan a afectar con otras y luego las tenemos que volver a hacer realmente es un proceso como de mejora constante pero cuando tienes un equipo y a lo mejor una nueva cultura de trabajo es muchísimo más fácil seguir trabajando a su alrededor hay personas que si uno de los downsides es que hay personas que se han frustrado hay personas que dicen es que yo solo quiero trabajar con Vue.js o quiero usar algún framework de frontend y pues esto no es lo que a mí me gusta bueno pues ni modo nosotros seguimos enfocados en nuestro concepto vainilla al momento antes de empezar a aspirar a otras cosas esto es como malabarear pelotas mientras más pelotas malabarés es más es más probable que te empieces que alguna se te caiga y que falles entonces pues bueno estamos ahorita todavía con el keep it simple stupid este y es sobre sobre la línea sobre la cual hemos estado hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando yo creo que un año más y pues bueno la verdad es que hasta aquí hasta aquí mi reporte joaquín alma este quisiera ver si podemos pasar a una sección de preguntas los invito a todos a que me sigan en mis redes sociales que sigan a med trainer a mi podcast chile moliteco a la comunidad php mx en donde platicamos muchos de estos temas y me pueden preguntar lo que sea también pero las preguntas que tengan que sigan